Señor, pero estos carajitos inventan Miren ese chamaquito, miren Miren donde se metió, se salió ese chamaquito por una verja La suerte es que la mamá se dio cuenta a tiempo, miren donde lo tiene agarrado ahí Yo quiero saber por donde diablo va a entrar Porque la tipa está asustadísima Miren, no, sube arriba, pero esta escalera como que yo la veo Miren lo que hay Ahí ya Ay, Dios mío. ¿Y ahora? A este, Dios pasado, se lo a este. Contado, ¿no? Ay, pero suerte. ¿Qué suerte? Con calma. Ahora es que tú ves el papá. Ahora es que va el papá a buscar. Sí, muy viejo. No se tiene la sangre, Tony. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya, gracias a Dios! Ya lo invitaron, lo invitaron. Allá arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo rescataron.